Hoy habilitaron las misiones de la semana 4, ¿sería esto? Ya ni me acuerdo en qué semana estamos de la temporada. Son un total de 6 misiones y acá arriba tenemos los objetivos adicionales, que básicamente se completan completando las misiones de abajo. ¿Casa o doma un animal salvaje? Ey, sin querer completé esto, que el bicharraco me quería atacar. Sí, una de las misiones de esta semana indicaba cazar o domar un animal salvaje. Ey, sin darme cuenta y sin estar grabando, acabo de completar esta fase 1 de 5, escóndete en montones de hojas y arbustos o come vallas subidón. Comí un par de estas, vallitas, había unas cuantas y también hay unos cuantos montones de hojas por esta zona. Por cierto, para quien busque estas vallas para completar la mision esa que pide escondernos en hojas o consumir vallas, les dejo marcadas las ubicaciones de las vallas en este mapa. Bien, 14 de 20. Básicamente es eso esta misión. Todas las fases piden lo mismo, solo que aumentando la cantidad. Acá pedía 10, ahora en esta fase 2 nos pide 20. Vamos a seguir con esta, por lo menos completar la primera fase. Todas las fases van a pedir lo mismo, solo que más cantidad. Recorre cierta distancia con una mena cinética. En pantalla les dejo las ubicaciones marcadas de estas menas. Claro, depende para donde pegues, le das la dirección. Ahí sale hacia... hacia allá. A ver. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Creo que cuantó, ¿no? Los 50 metros. Perfecto. Bueno. Ahí. Perfecto, perfecto, perfecto. No le agarraba el ritmo a la roca yo. Caza animales salvajes en una misma partida. Un total de 10 en una misma partida. Yo no sé si voy a encontrar 10, ¿eh? Lo vamos a intentar. 1 de 10. 6 de 10. Hay varios cuervos en esta granja, ¿eh? Granja grandiosa, estamos cerca. Ahí va, ahí va. 7 de 10. Bien, 10 de 10. Una misión indica caza una rana a una distancia de 5 metros o menos. O sea que tenemos que estar súper cerca. Y por acá había una rana. Sí, ¿no? ¿Contó? Yo creo que estábamos a menos de 5 metros. Me parece que no contó. Caza una rana a una distancia de 5 metros o menos. No contó. Y la teníamos al lado. A ver si no funciona con el auto. La pasamos por arriba con el auto. Y prácticamente estamos pegados. Sí. Es que la alcanzás sí o sí porque vas más rápido. Y además la matás y estás pegadito muy cerquita. Toma, rana asquerosa. Nos queda una misión que es esta. Obten salud o escudo saltando sobre sorbuzas. Porque cuando alguna misión semanal así te pide algo en específico. Le bajan la probabilidad para que salga o aparezca. Muchísimo. Si antes las veía siempre, ahora no las vas a ver casi por ningún lado. No puedo creer que encontré las sorbuzas. Que son estos bicharracos. Mirá vos las sorbuzas. A ver sorbuzas. 50 necesitamos. ¿Y cuánto da esto? 40 de 50. ¿What? ¿Cuánto me dio una? Mira el chancho. Me está consumiendo toda la sorbuzas. ¿Se completó? Sí, se completó. Estaríamos. A ver, estas las encontré por esta zona. Pero es random, la verdad. Otros sorbetes de estos. No te puedo creer. Estos los encontré acá, por esta zona. Se ve ahí. Bueno. En fin, de momento diría que eso es todo por ahora.